Hermanas y hermanos, nuestra celebración eucarística de este domingo vigésimo octavo durante el año debe ser un momento fuerte de encuentro con el Señor y con nuestros hermanos. Hoy el Señor nos expresa claramente que todos somos llamados a participar de su reino y para poder hacerlo es necesario que vivamos de una manera comprometida con su palabra. Desde la Capilla Inmaculado Corazón de María y San Expedito de la ciudad de Río Cuarto los saludamos y le damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía acompañado por el Padre Herman Bosco, cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, mi alegría volverte a encontrar. Vamos a convertir y expresar nuestra fe como hermanos en todo el altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos invita a participar del reino de Dios esté siempre con todos ustedes. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, arrepintámonos de nuestros pecados. Jesús, Hijo de Dios Padre, en piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios Padre, en piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, en piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, en piedad de nosotros. Señor, Dios de nuestra historia, ten piedad de nosotros. Señor, Dios de nuestra historia, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos juntos ahora la Santísima Trinidad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención lo que Dios quiere decirnos en esta Eucaristía. Abramos con alegría el corazón para dejarnos inundar por su misericordia. Lectura del Libro de la Sabiduría Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena y la plata, a su lado, será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura y la quise más que a la luz del día porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. Al Salmo respondemos cantando todos Danos, Señor, la sabiduría del corazón Danos, Señor, la sabiduría del corazón Enseñanos a calcular nuestros años Para que nuestro corazón Alcance la sabiduría Vuelvete, Señor, hasta cuando Ten compasión de tus servidores Danos, Señor, la sabiduría del corazón Sácianos enseguida con tu amor Y cantaremos felices toda nuestra vida Alegranos por los días en que nos afligiste Por los años que soportamos la desgracia Danos, Señor, la sabiduría del corazón Que tu obra se manifieste a tus servidores Y que tu esplendor esté sobre tus hijos Que descienda hasta nosotros Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor Y haga prosperar la obra de nuestras manos Danos, Señor, la sabiduría del corazón Danos, Señor, la sabiduría del corazón Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de doble filo Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu De las articulaciones y de la médula Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Ninguna cosa creada escapa a su vista Sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel A quien debemos rendir cuentas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo soy el maestro, yo soy el pastor Feliz que me siguen y escucha mi voz Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él Y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Ve, vende lo que tienes Y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después, ven y sígueme Él, al oír estas palabras Se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús, mirando alrededor Dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron Por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos Qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para Él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa Hermano, hermana Madre, padre, hijo Campos por mí Por la buena noticia Desde ahora en este mundo Recibirá el ciento por uno En casa, hermanos, hermana Madre, hijos y campos En medio de las persecuciones Y en el mundo futuro Recibirá la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Desde esta hermosa capilla Inmaculado Corazón de María Y donde se venera también A San Expedito Especialmente todos los 19 Y donde asisten tantos fieles Para pedir la intercesión de este santo Estamos elevando esta Eucaristía dominical Tratando de meternos en la palabra de Dios Que ilumina nuestra vida Que nos debe tocar el corazón Y también tener Diríamos como elementos Para que durante toda la semana Nosotros vayamos Meditando este Evangelio Y ver cómo lo podemos poner en la práctica Habíamos dicho el domingo pasado Y hoy lo reiteramos Que en este capítulo San Marcos En el capítulo 10 San Marcos Reúne Las enseñanzas Que eran una inquietud De la primitiva comunidad Ustedes saben que el Evangelio Está orientado A una comunidad El de San Marcos A las personas Fundamentalmente Que se preparaban Para recibir el bautismo Y la primitiva comunidad Se preguntaban ¿Cómo hay que vivir en el reino? Son preguntas Que se hacían constantemente ¿Cómo es En esta etapa de la salvación Nuestro modo de vida? No debe ser como el de antes Tiene que ser Distinto Jesús viene Vino a enseñarnos Cosas distintas Entonces El domingo pasado Hemos Escuchado acerca Del matrimonio Y del divorcio Acerca también De los niños Y qué rol Juegan en el reino Hay que ser como niños Para entrar en el reino De los cielos Y hoy se nos plantea El tema De los bienes El tema de Los bienes Y las riquezas Que era otra pregunta Que tenía La primitiva comunidad San Marcos Entonces Reúne En este capítulo Estas enseñanzas Dice que Se le acerca Un hombre Ustedes saben Que esto también Lo tienen El evangelista San Mateo Y San Lucas Los tres sinópticos Tienen este texto Y va variando Para Nosotros lo conocemos Como el joven rico Pero acá en Marcos No se habla De un joven Sino una persona adulta En Mateo Si se relata Que es un joven Y en Lucas Se dice Que es una persona Importante De la comunidad Sigue capaz Un dirigente De la comunidad No le importa A los evangelistas Quien va dirigida A la enseñanza Sino fundamentalmente Cuál es la enseñanza De Jesús Y aquí esta persona Se le acerca Con gran entusiasmo Casi como corriendo Para ver a Jesús Y también Con mucha inquietud En el corazón ¿Qué debo hacer Para alcanzar La vida eterna? Era evidente Que es una persona Piadosa Que cumplía Los mandamientos Pero que había En él Una inquietud Nueva Tiene que haber Algo distinto Algo que Dios que me está Pidiendo algo más Y Jesús le dice Bueno Cumplí los mandamientos Y empieza A Relatarles Algunos Y entonces Este hombre Le dice Yo todo esto Lo cumplí Desde mi juventud Entonces Jesús Le dice Solo te falta Una cosa Beben de todo Lo que tienes Y se da a los pobres Y luego Seguime Y dice Que este hombre Que venía con entusiasmo Se marchó Entristecido Porque poseía Muchos bienes Y es Jesús También debe haber Quedado triste Porque se da cuenta Que los bienes En este caso A los cuales Estaba apegado Este hombre Fueron un obstáculo Para el seguimiento De Jesús Fueron un obstáculo Para entrar Para entrar En el reino De los cielos Para esta persona Que era muy buena Y entonces Por eso Jesús dice Con un dejo De tristeza Que difícil Es para un rico Entrar En el reino De los cielos Dice Dice que los A los apegos Que todos tenemos A los distintos apegos Que todos tenemos Y que son un obstáculo Para entrar En el reino De los cielos Por eso Ellos También se daban cuenta Que tenían Distintos apegos Pueden ser Pueden ser A bienes A personas A lo que sea A la cultura Y que eso Les impedía Entrar Y Jesús Le dice Para los hombres Es imposible Pero para Dios Todo es posible Ven aquí El acento No se pone Tanto en las riquezas Sino En la incapacidad De desprenderse De ellas De compartirlas Con las demás Y Ser libre Tener un corazón Libre Para entrar En el reino De los cielos Eso es Me parece Lo fundamental Y ahí lo podemos Relacionar Con la primera lectura Donde el autor Sagrado pide Dice Recé Y pedí La sabiduría La sabiduría Es tener Esa libertad De corazón Que me lleva A adherirme A Jesucristo Independientemente De los bienes De las personas De las cosas De todo aquello Que pueda Obstaculizar Mi camino Hacia el reino Pidámosle al Señor Que esta palabra Como dice el autor De la carta A los hebreos Que vivas Y eficaz Como una espada De doble filo Penetre nuestro corazón Nos ayuda A hacer un examen De conciencia Para ver A qué cosas O qué bienes Me impiden Llegar al Señor Qué cosas Me impiden No seguir El reino Soy capaz De compartir Con los demás Pueden ser Bienes materiales O pueden ser También Bienes intelectuales Cuando Como dice el Papa Francisco Somos capaces De dar y compartir Nuestro corazón Cambia Y se transforma Pidámosle entonces A la Virgen Pidámosle A San Expedito Patronos De esta comunidad Que nos dé esta gracia De tener siempre Un corazón libre Para seguir a Jesús Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Estás sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Te haría de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Juntos como comunidad Presentemos ahora Nuestra oración A cada una de las intenciones Responderemos orando Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por todos los gobernantes Para que gobiernen Con sabiduría y justicia Los pueblos Cuyos destinos Les han sido confiados Oremos Escúchanos Señor Por todos los jóvenes creyentes Para que escuchen Las llamadas del Evangelio A entregar sus vidas Siguiendo los consejos evangélicos Oremos Escúchanos Señor Por todos los comprometidos Con el Evangelio Para que experimenten La alegría de la entrega A una causa justa y santa Oremos Escúchanos Señor Para que la lucha necesaria Por la vida No ahogue las aspiraciones Del Espíritu Oremos Escúchanos Señor Señor Padre amoroso Te pedimos Que nos libres En nuestro corazón Para seguir a tu Hijo Ayúdanos A hacerte siempre fiel A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Ofrezcamos al Señor Junto al pan y el vino Toda nuestra vida Y nuestras cosas Para que toda ella Quede también Consagrada a Dios De espiga dorada Por el sol El racimo Que corta el viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Compartimos La misma comunión Somos trigo Del mismo sembrador Un molino Un molino En la vida Nos tritura Con dolor Los dos Hacen par Y siguen El amor Un molino En la vida Nos tritura Con dolor Los dos Hacen par Y siguen El amor Vamos a orar Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la base Y gloria De su nombre Para la historia De toda su sangre Recibe Señor Las oraciones De tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos lleve a la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo Se compadeció Del pecado De los hombres Y quiso nacer De la Virgen Murió en la cruz Para liberarnos De la muerte Y resucitó Del sepulcro Para darnos La vida eterna Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Dios Del Un Universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Rosana En el cielo Espino El ser Que viene En nombre Del Señor Los famos En el cielo Santo 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita, Santa Celia, San Luis, San Expedito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a nuestro Padre del Cielo con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, tu piedad. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, da los paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Que nuestro encuentro con Cristo, que se da en nosotros en el sacramento de la Eucaristía, nos ayude a abrirnos y a entregarnos más a nuestros hermanos, a servirlos y a comunicarles nuestra fe. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. No hay mayor amor 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 Si no fuera por tu amor ¿Dónde estaría yo Si no fuera por tu amor? Es amor lo que brota en la cruz Es amor Es perdón lo que brota en tu cruz Es perdón ¿Dónde estaría yo Si no fuera por tu amor? Es perdón lo que brota en la cruz Es perdón lo que brota en la cruz Es perdón lo que brota en la cruz Sin tu amor Sin tu amor Oremos Oremos Padre humildemente te pedimos Que así como nos alimentas Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Nos hagas partícipes De la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queremos agradecer Seguimos invitando A que los 19 Desde las 8 de la mañana Hasta la mañana Hasta la noche Que vengamos Que vengamos a adorar a Dios Y a honrar a este santo Que es tan cercano Tan cálido de corazón De muchos Y que tantas bendiciones nos dan Siempre permanece el templo abierto A los días 19 Y hay misas Suele haber a las 11 de la mañana A las 4 de la tarde A las 5 y media A las 6 A las 7 Depende invierno o verano Hasta las 20 horas Así que bienvenidos sean a todos Y gracias a todos Por compartir la fe con nosotros Quiero agregar a lo que dice El Padre Ehrman Que ustedes saben Que están recorriendo Nuestras diócesis Las reliquias del Beato Carlo Acutis Desde el 27 de septiembre En esta semana Estarán Ya están por Río Cuarto Y vamos a celebrar El próximo martes Si Dios quiere El día de su fiesta El 12 de octubre Es la fiesta del Beato Carlo Acutis Él murió El 12 de octubre Del 2006 A los 15 años Y ya se hizo Beato Alcanzó a Jesucristo Porque amó tanto a Jesucristo Especialmente en la Eucaristía Que la presencia del Beato En nuestros corazones Especialmente en el corazón De los jóvenes Sea un volver a Jesús Si Dios quiere también El sábado 16 Haremos una peregrinación Desde el Parque Sarmiento Hasta el Seminario Hidrocesano Donde celebraremos La Santa Misa El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Y los bendiga siempre El Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén La alegría del Señor Es nuestra fortaleza Podemos ir en paz Digo, gracias a Dios Digo, gracias a Dios El fruto de esta Eucaristía Debe ser seguir a Cristo En un seguimiento Que nos permita interrogarnos Sobre aquellos aspectos Que deberíamos mejorar Para ser totalmente suyos Nunca olvidemos Nunca olvidemos Que Cristo Nos ama Hoy y siempre Agradecemos A cada uno de ustedes Por acompañarnos En esta transmisión A los medios de comunicación Y será hasta el próximo fin de semana Nos despedimos cantando Al corazón Venido de María Ven sin tardar Oh pobre pecador En su boca Aquel que te confía Perdón y paz Alcanza del Señor Santa María Santa María Madre de Dios En este día Ruega por nos Santa María Madre de Dios En este día Ruega por nos En este día Ruega por nos